Buen día señor. Buen día. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es esto? Aquí tenemos semillas de moringa. El monte de moringa. Bien, bien. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un almacigo, ¿te parece? Hacemos mil plantines. Bueno, vas a mostrarme tomate si vive algo. Bueno. Pero anoche cayó una heladita, ¿no? Mirá, todas estas chauchas son de la moringa, ¿no? Bien, 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 a ver, a ver, a ver, ahí está la moringa, ahí está. Bien, pero esto no entra, acá no entra, no entra la helada. ¡Ey! Bueno, bueno, es un año complicado este, che. Empezamos tarde. Bueno, bueno, Regino, ¿allá tenés algo más? ¿Qué tenés? Tomate flaco este, a ver, 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 a ver. Ah, tenés pimiento también. Bueno, bueno, ahí nomás, ahí nomás, Regino, acá lo veo bien, acá lo veo bien. Bueno, capaz que un poco de zapallito, ¿eh? Un poco de zapallito para ocupar el espacio, ¿eh? Ahí Antonio tiene. Bueno, eso para mostrarle a tu padrino. Bueno. Que le podemos mandar un saludito. Bueno, muchas gracias, mando saludos a mi padrino. Gracias. Gracias. Gracias.